Salud con la chicha de Jora Con mi caballito negro me voy por donde yo quiero Cantando mis carnavales en la oscuridad me pierdo Cantando mis carnavales en la oscuridad me pierdo Entre la lluvia y el viento a tu casa voy llegando Escápate mi amorcito quiero llevarte conmigo Escápate mi amorcito quiero llevarte conmigo Así, así, Julián Medina y espectáculos Medina ¡Nos vamos por todo el Perú! ¡Suscríbete al canal! Con mi morena a mi lado tengo todo lo que quiero Donde me alcanza la noche en sus brazos yo me duermo Mi poncho y mi sombrero te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir, es que soy aventurero Mi poncho y mi sombrero te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir, es que soy aventurero Por José Sabogal, para Gilmer Lozano Y toda la familia Lozano Y por figura, Marco Orlando Burgos Pueblería en Baititi Mi poncho y mi sombrero te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir, es que soy aventurero Mi poncho y mi sombrero te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir, es que soy aventurero Para mis amigos, Freddy, Alex y Ricardo Muñoz Nos vamos a Lima, a la casa de mi compadre Segundo Antalaya, salud salud, con la chichita de Jora Música 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 Música